¿Qué va a pasar con ellos? Allí, en ese lugar, está Gonzalo Fosianos con el móvil. Gonza, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Así es, en este lugar ocurrió esta mañana lo que estabas comentando recién, ¿no? Estas personas las cuales eligieron la Plaza Rivadavia, ¿no? Para poder justamente utilizarlo como lugar de vivienda. Veamos, han quedado las cosas todavía, ¿no? Los colchones, se puede ver alguna mochila tirada al lado de este escaparate totalmente abandonado que también han utilizado el techo puntualmente para colocar colchones, frazadas. Bueno, un sitio donde poder dormir, donde poder descansar. Y el resto de las cuestiones, ¿no? Mucha gente que se ha quejado en base a esta situación la cual vemos en la plaza de nuestra ciudad. Lo decías vos recién, Marcos. Esta mañana llegó gente de la policía, llegó gente de la municipalidad para notificarlos de que tenían que abandonar el lugar, ¿sí? De que tienen que justamente encontrar otro espacio donde dormir, donde poder descansar, donde poder hacer sus necesidades. Cuestión la cual nos han comentado algunas personas que están aquí en la plaza, que, bueno, molesta bastante, ¿no? Pero lo cierto es que los han notificado. ¿Dónde van a ir ahora? Bien, no se sabe, no sabemos. Porque, en realidad, dinero que le va a aportar la municipalidad va a llegar recién en marzo, ¿sí? O sea que tenemos todo un mes en el medio y un poco más, porque no ha arrancado febrero, para que esta gente pueda llegar a tener este tipo de microcréditos, ¿sí? Que le va a aportar la municipalidad para que ellos busquen un lugar, algún tipo de pensión que poder alquilar y poder descansar y poder vivir en un espacio digno, ¿no? Y no aquí en la realidad. Bueno, muchas quejas han llegado de parte de artesanos, de taxistas y demás. Pero primero, vamos a escuchar a la misma gente que estaba viviendo aquí en la plaza Rivadavia, que en un primer momento, bien como dijiste, dos marcos, eran cinco, y hasta en un lapso de tiempo, perdón, llegaron a ser ocho, llegaron a ser algunos más. Algunos de Bahía Blanca, otros de algunas otras zonas. Bueno, vamos a escuchar justamente a la gente que hasta hoy a la mañana estaba viviendo aquí en la plaza Rivadavia. 24-660. Abandono de persona. Él está doctado para hablar. Yo soy un testigo nomás. ¿Por qué tenés que vivir en la plaza? Porque estoy... Mi mujer me hizo una excursión de guerra. Por... Él está evaluado. 24-660 y abandono de persona. Y él, él, tan solo él. Y dos personas más, porque solo dos personas más, 24-660 y abandono de persona. Y la justicia es 50-50, ¿o no? La política social del municipio, del mismo gobierno de Héctor Gay, está empujando a la gente a que tenga que pernotar, en este caso, en la plaza. No tienen las mismas posibilidades que tiene el resto de las personas. O sea, digo, hablando de igualdad, el hijo del intendente no tiene... A ver, no tiene que pasar estas situaciones. La mayoría son personas de Bahía Blanca. La mayoría tienen la necesidad, o sea, por X motivo, como lo tiene cualquier persona. Cualquier persona. O sea, vos le preguntás a cualquier persona, te pones a hacer una estadística de personas que tienen necesidades en la calle o que tienen problemas en la calle, el 99,9% tiene problemas, tiene necesidades. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, que como están croteando, como están vendiendo una tarjeta, como están vendiendo un saumerio, o sea, no, no, está mal visto. Bueno, Gonza, hasta ahí conocíamos la historia de estas personas que, está claro, estaban viviendo ahí en la plaza porque no tenían un lugar donde vivir. Y bien mencionabas vos la idea del municipio de entregar dinero. Esto pasa con cada una de las personas que están en situación de calle y la idea es, por un lapso de tiempo, hasta que puedan encontrar un techo, los ayudan para pagar una pensión. Esa es la ayuda que les brinda la municipalidad a esta gente. Ahora, ¿por qué recién en marzo? ¿Qué va a pasar con ellos durante todo este mes? Claro, ese es el punto, ¿no? Es lo que nos preguntábamos. Quisimos hablar con gente de la municipalidad, no pudimos hacerlo, ¿sí? Porque hay mucha gente de licencia, gente que todavía debe esperar para poder dar la palabra. Bueno, no pudimos tener una palabra oficial de por qué en marzo, ¿no? Porque, volvamos a repetir, hay todo un mes en el medio. O sea, uno, si hace la lógica, hace un poco de matemática en esto, bueno, lo desalojás y las cosas de ellos están aquí todavía, ¿no? Aquí los colchones, aquí las frazadas, aquí las pertenencias de estas personas. Vuelvo a repetir, si uno hace la lógica, la gente va a volver a este lugar. Esperemos que no, porque primero es insalubre estar viviendo en la plaza. Un montón de vecinos recién pasaban caminando por aquí, por el punto central de Bahía Blanca, y nos decían la cantidad de ratas que hay en la ciudad de Bahía Blanca, y puntualmente en la plaza Rivadavia, y esta gente conviviendo directamente con estos roedores. Bueno, y en segundo lugar, esta cuestión, ¿no? De tener que esperar aquí, y si no van a ir a la plaza Rivadavia, otra persona que pasaba por el lugar dice, bueno, agarran las cosas y se van a otra plaza, ¿no? Como que, obviamente, volviendo a la lógica esta, ¿a dónde van a ir, no? Febrero, ¿a dónde van a ir si recién en marzo van a recibir esta ayuda? Ellos mismos nos decían, no quisieron hablar mucho, recién escuchábamos a algunos de ellos, pero son más, que nos den una bordeadora y salimos, aunque sea, a cortar el pasto. Me quiero ganar un mango. Bueno, el tema es la otra parte, ¿no? Porque conviven con varias personas aquí en la plaza Rivadavia, no solamente con el transeúnte, el vecino vallense, sino que aquí atrás, a nuestras espaldas, tenemos los artesanos, y que ahora no son muchos, sino que se acercan más a la tarde, y sobre la otra esquina, los taxistas, ¿no? Allí, justamente, en Alsina y Chiclana. Bueno, la convivencia no es nada agradable, ¿no? Está claro. Más que nada, para artesanos y taxistas que tienen que pasar muchas horas de noche, que han visto, han justamente sufrido, si uno quiere ponerlo entre comillas, algunas situaciones de las cuales no son nada agradables. Ellos mismos, los chicos que viven en la plaza, aseguran y lo reconocen, que toman, que beben, que quizás fuman aquí en la plaza, pero no genera ninguna molestia. Bueno, al parecer, en realidad, a los artesanos y a los taxistas, sí les genera molestia. Bueno, charlamos con ellos también, ¿no? Con los artesanos de la plaza Rivadavia y con los taxistas también del mismo lugar. Y esto nos decían. Los que han venido han empezado a hacer uso y piacheres de la parte de atrás del kiosco, duermen, bueno, y todo lo que vos te podés imaginar que puede ocurrir entre las sombras a la noche, ¿viste? ¿Qué me puedo imaginar? De todo, de todo. Consumo de bebida alcohólica, consumo de droga, venta, bueno, la mugre, ustedes estuvieron filmando, la mugre que es constante. Ya ha habido problemas entre vecinos con esta gente, ha venido la policía. La policía dice que hay un vacío legal que no los pueden tocar porque si no hay una orden de parte del municipio, ellos no pueden intervenir. Está mal porque no puede haber a 30 metros de la municipalidad gente viviendo, viviendo, porque no es que vienen un día y después se van. No, viviendo, ya están instalados y nos molesta a todo el mundo. Incluso a ellos les molesta de que nosotros, los taxistas, a las 7 de la mañana por allí hagamos un ruido para sacar las palomas o lo que sea y les molesta que los despertemos. Entonces, me parece que no es justo. Y tampoco es justo, digo, que seamos nosotros los únicos culpables porque me imagino que a cualquiera que le pregunta, cualquier transeunte que pasa por la calle, le pregunta, y me parece que tampoco estarían de acuerdo en que esté pasando esto en la plaza. Bueno, está claro, Gonzá, que la situación causa molestia, pero específicamente por el lugar donde están, ¿no? Porque están en la plaza Riodavia, en pleno centro de la ciudad, a muy poquitos metros de la municipalidad, y también llamó la atención que se tardara tanto para intervenir cuando esto ya viene de más de una semana, ¿no? Mirá, en realidad hace algunos días, la semana pasada, cuando venimos a recabar algunos testimonios aquí en la plaza Riodavia, nos decían, no están de hace una semana, algunos están desde noviembre. Recordemos, entonces, hacemos la cuenta, son tres meses, ¿no? Noviembre, diciembre y enero. Algunas personas las cuales se han instalado de a poco, trajeron un colchón, dos colchones, arrancaron uno o dos, y terminaron siendo un gran número. Y el tema es que también, algunos por la tarde, ¿no? Cuando ellos por ahí se sientan a compartir alguna bebida, alguna otra cuestión, algunos quizás se acercan, ¿no? A poder compartir con ellos. Desde el municipio, charlando afuera de las cámaras, nos decían, no, nosotros veníamos todos los días, todos los días venía un asistente social a comunicarse con ellos para que desalojen la plaza. Ellos dijeron, cuando charlábamos, desde la municipalidad, nunca vino nadie, nunca se cruzó nadie. Es más, nosotros nos tenemos que cruzar a pedirles algún tipo de lugar, algún tipo de crédito, lo que comentábamos recién, ¿no? Bueno, uno se pregunta, ¿cuánto fue realmente el tiempo en realidad? Porque es la palabra de uno contra la de otro, ¿no? La situación que se ha dado aquí en la plaza. Vuelvo a reiterar, vuelvo a repetir. ¿Qué va a pasar hasta marzo? ¿Qué va a pasar en febrero? Las cosas están aquí, hoy le dieron el tiempo de desalojo, pero los colchones, las frazadas, y el resto de las pocas pertenencias que tiene esta gente, todavía siguen aquí, apostados en la plaza Rivadavia. Esperemos mañana no volver a encontrarnos con esta postal en la plaza central de nuestra ciudad, con los colchones, con las frazadas, y con gente durmiendo y viviendo en la plaza de nuestra ciudad. Muy bien, y esperaremos también una respuesta oficial sobre este tema. Muchas gracias, Gonzalo.